Más que ponernos a especular sobre la presencia de Irino en la Procuraduría, hay que aprovechar el momento para revelar de una buena vez y por todas por qué razón cayó Irino por allá en el año 2004. Porque no nos podemos conformar con la historia superficial que en su momento dio tanta agua de beber. Y lo primero que voy a decir es que no fue un tema político, fue un tema estrictamente económico. El quehacer por el cual se le juzgó a Irino para bien o para mal es algo ya casi natural en nuestra sociedad. No estoy diciendo esto desde el punto de vista moral. Vamos sobre la base de lo objetivo. Porque el capital que suele producir una persona que se dedica a lo que se dedicaba a Irino es un capital que inexorablemente termina en nuestra banca. Nosotros hemos visto fotos de laureados e inmaculados banqueros al lado de gente que sabemos que está en Irino. Y eso me incluye a mí y a usted. El detalle es que usted no sabe que esa persona que está ahí con ese banquero se dedica a eso. Pero no nos vayamos más lejos. El caso de Arturo del tiempo lo recuerdan. Pero bueno, miren, Irino es un elemento que a diferencia de Florian, a diferencia de Agosto, a diferencia de este señor Toño, Toño Leña, ¿qué se llama? Bueno, me parece que es. Y otros nombres sonoros de ese mundillo. Irino es el único que ha logrado mantenerse en el inconsciente colectivo o más bien el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Tiene el mérito de que ha hecho carrera. Cuando digo ha hecho carrera me refiero a que le ha construido la carrera a figuras notorias del país, como es el caso de Salvador Holguín. Y que me disculpe el colega y amigo, espero que no lo tome a mal, estoy diciendo que el caso Quirino le hizo la carrera a Salvador Holguín y lo convirtió en un periodista más que respetado, temido por la clase política y económica de República Dominicana, porque tuvo las gónadas de exponer un caso al cual incluso un Julio Martínez Pozo en su momento, hay que decirlo también, le salió corriendo a ese tema. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Quirino en el plano económico que le valió su cabeza? Miren, una persona exitosa en ese mundo, aunque hay que decir que Quirino ya era una persona que manejaba dinero antes de introducirse a dicho mundo. Y de hecho, él entra en ese mundo porque la primera función que él tiene es la de ser como una especie de testaferro, porque al ser una persona de capital, nadie en su pueblo iba a sospechar que se estaba dando eso con él. Y él pasa luego de ser una cortina de humo a ser un ente ya activo en la venta de aquello. Ya ustedes saben cómo cayó y saben el tema aquel de la llamada, pero ¿por qué cayó Quirino? Hay que decirlo. Miren, tenía mucho, mucho dinero. Tenía dinero ocioso, fruto de aquello el don. Y cuando usted tiene dinero ocioso y quiere más, y hay que decirlo, él no solía ser el tipo de persona que quemaba el dinero, atento a que tenía, no. Él quería más sobre la base de la disciplina weberiana. Me refiero a la ética protestante que describe Max Weber en su célebre obra del año 1915. Una obra que nos ayudó a comprender mejor el fenómeno del capitalismo. Entonces, ¿qué ocurrió con Quirino? Bueno, a él se le ocurrió una idea que para él, para él era brillante, pero para otros no. No se preocupen, que yo voy a hablar con nombres y apellidos en este capítulo de Dónde se cae el show. Señores, a Quirino se le ocurrió gran parte de sus terrenos y otras partes que iba a comprar, compró, etcétera, se le ocurrió comenzar a plantar soya en República Dominicana a un nivel descomunal. Pero esa soya iba a ser utilizada sí o sí o terminaría siendo utilizada sí o sí en la producción por parte de nuestros productores de alimentos, condimentos a base de soya. ¿Qué ocurre? Que hay una muy poderosa familia dominicana que pertenece a la élite, a la oligarquía, a la plutocracia, como usted quiera ponerlo, de este lado. Si yo me permito hacer un neologismo, ¿sería correcto decir crematistocracia? Por si acaso, sería, voy a investigar eso, a ver si no lo dejamos como un neologismo. Decía Borges que todas las palabras en su momento fueron un neologismo. Pero bueno, entonces, el tema es que al plantar soya en República Dominicana, la misma se iba a convertir a su vez en materia prima de todas esas cosas que se hacen a base de soya. Pero esa familia importa a nuestro país, decenas de productos que se hacen hechos a base de soya. Esa familia no podía correr el riesgo de que el don agarrara, trajera la soya y que en teoría se limitara a venderla. Porque una vez se produjera a nivel local, como él quería hacerlo en una escala descomunal esa soya, pues ya de ahí a simplemente consumirla o utilizarla como materia prima era una simple decisión. Era una tentación que con toda seguridad algún o algunos pocos y luego muchos productores locales iban a incurrir en eso. Fomentando entonces, era lo que esa familia calculaba a futuro, a mediano plazo, que productores locales comenzaran a confeccionar comestibles a base de soya equiparables a los que ellos importaban. Se iba a dar entonces una competencia a la que ellos no estaban interesados a exponerse. Esa familia, casualmente, y digo casualmente entre comillas porque en política y en el juego de poder, y lo he dicho cientos de veces, nada es casual. Esa familia aportó bastante para llevar a Leonel Fernández al poder en el año 2004. Bastó una llamada. Como la salsa aquella, bastó una mirada. No, no, no. Bastó una llamada. Ese tema de que el departamento de Estado, eso es mentira. Eso es un mito. Aquirino lo meten al medio. Fue un plan de cabo a rabo. El tema fue de aquí que salió. No fue la historia que nos contaron de que no, que hay un don allá en Dominicana que está. No, no, no. A él, con las conexiones que tiene esa familia, le hicieron de conocimiento a las autoridades norteamericanas, el caso en cuestión. No sería, no sería de hecho, no sería la primera y última vez que una familia poderosa tira a una persona para adelante con las autoridades norteamericanas. Hay un caso, y abro paréntesis para dar este dato. Hay un caso de un hijo de una de esas familias que hizo un tumbe con un seguro de más de 10 millones de dólares. Y ese caso se dio entre Londres y Estados Unidos. Y otra familia lo tiró para adelante, pero eso quedó, quedó oculto en nuestro país. No sé cómo se lo ingerieron para eso, pero bueno. Señores, el punto es, y voy a decir el nombre de esa familia. Lo voy a decir en este capítulo. Así fue como cayó Quirino, señores. Así fue como él cayó. Hicieron el tema, pan, le dieron para abajo y adiós proyecto de soya en República Dominicana. Yo no sé si al final del día esa familia le copió la idea a Quirino, pero ¿quién es esa familia? Ya ustedes saben por qué lo hizo, ¿verdad? Esa familia que apoyó a Leonel Fernández y que actualmente siento como que no está siendo tomada muy en cuenta por el actual mandatario. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lote Don. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Podríamos decir que se trata de la familia que tumbó a Quirino, más que el propio Leonel Fernández. Porque Leonel lo único que hizo fue complacer la petición de una familia que le había ayudado a volver al poder. Y me refiero a aportaciones y recursos, aunque ya todo el mundo sabía que Leonel iba a ser un clavo pasado en el 2004, pero siempre hay quienes logran enquistarse, siempre hay quienes logran caerle mejor. A un punto tal que Leonel llegó a llevar a un miembro de esa familia al Palacio Nacional en condición de ministro administrativo de la presidencia. En aquel entonces me parece que todavía le decían secretario. Danilo Medina, como ustedes recordarán, era el ministro de la presidencia. El cardenal 2.0, porque en el primer gobierno de Danilo, de Leonel, le decían el cardenal. Pero bueno, eso de llevar a un empresario al Palacio Nacional no es nuevo de Luis Abinader cuando lo hizo con Lisandro Macarrulla. Hay que decir que Leonel Fernández lo hizo primero en el año 2004 llevando a un, y aquí viene la revelación, llevando a un Bonetti. Esa familia, la familia Bonetti, recordemos que es propietaria de lo que se conocía como Sociedad Industrial Dominicana, la CID. Quienes tienen más de 40 años, como es mi caso, recuerdan perfectamente a Sociedad Industrial Dominicana, porque cuando hacían los presentes y presentó, parece que buscaron a un locutor español o argentino, y recuerdo que decía una presentación de Sociedad Industrial Dominicana, que luego se convirtió en Mercasit, que traía a República Dominicana los productos de Unilever. Fue con esa familia que chocó el dono. Fueron los intereses de esa legítima miembro de la oligarquía dominicana, la familia Bonetti. Fueron los intereses de esa familia. Vamos a pasar más allá de sorprendernos, porque Quirino está en la Procuraduría General, ¿no? Vamos a revelar que fue lo que hicimos, lo que ocurrió aquella vez, para comprender mejor lo que está ocurriendo ahora. Porque con toda seguridad, en este momento, Quirino no le va a decir ni a usted ni a mí exactamente qué es lo que hay detrás en esta vuelta. Aunque el objetivo sea Leónel Fernández. Mucho se ha especulado, yo he hecho llamadas para ser honesto con ustedes, las versiones que me han dado, ninguna me convence. Así que en lo particular, en vez de salir a tomar parte o a decir lo que pasó fue tan, 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 tan. Bueno, yo compartiré con ustedes la versión que me haga fluir. Y ya, y se acabó. Ahora, cuando vi eso, vi el reperpero, me dije, bueno, es el momento idóneo, es el momento correcto, es el momento propicio para decir por qué cayó Quirino aquella vez y que dejemos de repetir el mito aquel de la extradición por el tema de las autoridades norteamericanas. No. Fue un conflicto local. Un conflicto local. Porque el don cruzó las rayas. Los negocios de la élite dominicana se respetan. Y si hay algo que tienen en común, Quirino, yo y usted, es el hecho de que esa élite no perdona que absolutamente nadie fuera de la misma haga negocios que compitan con ellos. Y quien lo hace, desde un emprendedor hasta una persona que trabaja en el mundo aquel donde trabajaba Quirino, todos pagan el mismo precio. Quirino. Culmino este capítulo con una frase que me encanta. Es bíblica. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.